Una invitación y gracias por permitirme dirigir unas palabras. Saludo la actitud, la sensatez, el sentido común de todas las personas que participaron en esta unión. Tal vez puede ser un ejemplo de lo que estamos buscando como nación, ¿no? En vez de encontrarnos las diferencias, encontrar que es lo que nos une. Evidentemente, siempre los seres humanos tienen una enorme cantidad más de cosas que nos unen de los que nos separan. El hecho de tratar de significarnos, de significarles a la sociedad nuestra personalidad, hace que veamos en el otro más las diferencias. Ustedes han actuado con una humildad que forja un destino, que forja un ejemplo, que forja un destino y un ejemplo en la sociedad, y han encontrado la unidad. Un regalo para ustedes, un regalo para la ciudad, para saber cómo alumbrar otras decisiones de liderazgo. Felicitaciones, muchísimas gracias, feliz cumpleaños, siempre en la disposición de todos. Gracias, Jesús.